Anigos, soy Yo Chingus, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Corea con mi La Shiro de Shiro da Yume Seguimos con los dimes y diretes Entre la tía Liz von Mann Y el sobrino que se encarga del manejo de la SBTTM Que bárbara, ya no hay perdón de Dios Entre familia Bueno, uuuh, chica, porque si te contara yo Los pleitos que hay en esta familia No alcanza la internet Porque así es, ya lo dijo mi abuela Cría cuervos y te sacaran los ojos Y lo mismito le está pasando a la Liz von Mann Y es que mira, hasta en las mejores familias Y yo, si te contara yo todas las que hay aquí Y hasta hongo traen las condenadas Pero bueno, que bárbara Aquí yo no vengo a exhibir a mi familia Yo vengo a exhibir a la familia de la Liz von Mann Pues resulta que el sobrino Que actualmente es el CEO de SMTTM Que no le hizo el trucuturo a Liz von Mann Si tú no estás enterado de este pedo, hermana Yo no sé qué has estado haciendo de tu vida Porque este pleito está más bueno Que los casos que presentaba Laura Bosso y Laura en América Vamos a empezar de cero Para que tú entiendas el meollo Y más o menos vayas agarrando El sabor de este pleitazo Antes de comenzar con este video Te recuerdo que te puedes suscribir a mi canal Aquí abajo en la caja de descripción Te voy a dejar los links a todas mis redes sociales Y no seas culera Si te sale algún anuncio en este video No lo quites Ve lo completo para que así Pues yo te pueda seguir grabando Los grandes videos de allá de las Coreas Es que te digo Es que esto es propio de telenovela Propio de telenovela Yo no sé cómo va a ser la cena navideña En la familia So Man Porque va a ser una cena muy incómoda El tío Lee Son Man Es el señor que fundó SMTKM Una de las agencias más poderosas de Corea Hasta ahí todo bien La señora Lee Son Man por mucho tiempo Fue la CEO de SMTKM Luego hizo crecer el emporio que es SMTKM Y ya hace varios años atrás dijo Ay, ¿saben qué? Ya, harta estoy de ser la CEO Hay que elegir a alguien nuevo Alguien fresco Y yo únicamente me quedo como productor de la agencia Yo ya no voy a tener injerencia Y entonces A lo largo de este tiempo Ha ido y venido Algunos directivos de SMTKM Hasta la nueva dirección Que tiene actualmente la agencia Tiene actualmente a dos hijos Pero uno aquí Uno de estos es el ponzoñoso Que es el propio sobrino de la Lee Son Man ¿Te acuerdas que desde el año pasado Estamos hable y hable Que la Lee Son Man Ya iba a vender sus acciones De SMTKM Porque él A pesar de que ya no era el CEO Era dueño Tenía más del 18% De las acciones de la agencia Lo cual lo convertía En el accionista mayoritario O sea En el dueño Que más capital tenía Dentro de la agencia Primero que se lo iba a vender a Kakao Luego que a la C-Huayen Luego que por ahí Andaba también pujando Para comprarla a la Hy-Vee Luego la Hy-Vee se hizo para atrás Que dijo No pues quién sabe quién lo va a comprar Que ahorita ya nadie quiere Que la nave Que no se queda Al final de cuentas Nadie le llegó al precio Porque también el señor Pedía las perlas de la Virgen Y una de las condiciones Para que Lee Son Man Vendiera sus acciones Era Que él siguiera como productor Pero eso no le convenía Ni a los directivos actuales Ni a los nuevos compradores Ni mucho menos A los demás accionistas Que ya estaban hartos De que Lee Son Man Fuera la accionista Que más dinero generaba Y pues ya no estaba De lleno en la agencia Porque Ah Aquí Paréntesis Durante los inicios De SMTKM Por allá de los años 90 Lee Son Man Al ver que el K-Pop Era un negocio Al ver que en el K-Pop Estaban los grandes dineros Lee Son Man dijo Voy a hacer otra empresa Pero que a su vez Esta empresa Trabaje para SMTKM SMTKM era La empresa Que se encargaba Del talento La que manejaba La que gestionaba La que lanzaba la música Pero No era la que producía La música De los grupos De SMTKM Para eso Había otra empresa O es que Tu tía Lee Son Man Fue muy lista Porque creó Life Planning Que era una agencia Que era una empresa Productora Independiente Pero que a su vez Trabajaba para SMTKM Y SMTKM Trabajaba para esta agencia En la práctica Y como lo entiende la gente Tu dirías Ay Life Planning Pues no es una empresa De renombre En la práctica Life Planning Era mucho más importante Que SMTKM Que la marca de Life Planning No haya sido conocida O sea No Que no haya sido O sea Que no la conociera el público Venga Ay que va Ando bien bruta Y eso me anda bien De pastillada Que se supone Que la pastilla Que tomo Es para que ya no esté yo Tan pendeja Y sigo igual No hombre Yo creo que Le voy a decir Así que ¿Qué? Te digo Te digo No hermanos Es que Hay muchas cosas De las que tenemos que hablar Estoy bien malita De la cabeza Yo Life Planning No era una marca conocida Pero Era más importante Que la propia SMTKM ¿Por qué? Porque Life Planning Era la productora Si Life Planning No trabajaba Nada más No había música Para lanzar ¿Por qué? Porque SMTKM Y Life Planning Tenían un contrato exclusivo En el que Únicamente Life Planning Podía producir La música El contenido musical De SMTKM Por eso Es que ese modelo De SMTKM Durante mucho tiempo Fue criticado Y que esta nueva dirección De SMTKM Quiere romper Con ese modelo Más bien Ya rompió Con ese modelo De producción musical Que SMTKM Dependa únicamente De una empresa De producción Y de un par De productores Que son los que Pertenecen A Life Planning Lo que busca SMTKM Con esta nueva reforma Que está haciendo La agencia Que entró en vigor En este 2023 La SM 3.0 Es que SMTKM Se diversifique Que busque Nuevas alternativas De producción De música Para que la agencia Pueda diversificar Sus sonidos Para que no se estanquen En un mismo estilo musical Que es algo Que le hemos cuestionado Durante mucho tiempo A SMTKM Y que a pesar De que Este estilo musical Este sonido Tan característico De la SM Es el sello De la agencia También le hemos pedido Y le hemos dicho A SMTKM E incluso en estos videos Que mami Pues o sea No se trata De lanzar lo mismo Todo el tiempo Para que así Los artistas Puedan experimentar Con un nuevo sonido Pero en la busqueda De toda esta nueva reforma Y esta evolución De la agencia Porque la agencia Lo que quiere Es encaminarse A la par De lo que estan haciendo Las agencias Como High Corporation Como YG Entertainment Como otras Empresas discográficas De musica A nivel internacional Que ya llegaron a Corea Ese es en el tema De la produccion de musica Pero en el tema De las finanzas De los dineros Quien se quedaba Con la mayor tajada De dinero Pues la Lison Man Porque al tener Una empresa Que trabajaba Para SMTKM Pero que Le tenia que pagar Regalias Ademas del pago De honorarios Tenian que pagar Regalias Entonces El año pasado Se hablo justamente De todo esto Cuando por alla De finales de 2022 Nos enteramos Que SMTKM Estaba poniendo final A su contrato Con Live Planning Y con Lison Man Que ya no querian contar Con la participacion Del fundador De la agencia Porque ya no era Beneficioso Para la agencia Y porque los otros Accionistas Se quejaban De que pues el señor Ademas del dinero Que tenia invertido En la agencia Que ganaba Y que sigue ganando Los grandes millones Se le tenian que pagar Regalias Porque producia Musica Para la agencia Lo cual Pues se supone Que es legal Pero la forma En la que lo estaba Haciendo No era como La moralmente Correcto Y durante Vario tiempo Pues tambien Fue como Escudriñado eso Por las autoridades Por la cantidad Actualmente Yo lo siento Yo lo siento Por mis grupos De la SMTGM Que son los que van A salir bien Embarrados Ahi A ver que me hacen Con mi generacion De niñas Con mis terciopelo rojo Con los shiny Con los exo Los super junior Bueno la fortuna Bendito dios Los super junior Dependen de SMTGM Pero tienen otra agencia También manejada por ellos Que se encarga De su promoción Pero dime tu Que va a pasar Con la sespa Porque ademas El viejo Era el encargado De crear Todo el universo De la sespa En el metaverso Lo que sea de cada quien El señor Listen man La verdad es que Es muy visionario Fue muy revolucionario Y ha sido muy revolucionario Y no se concibe Parte de la historia De SMTGM Sin el Pero tambien Estoy de acuerdo Que la agencia Tenga que evolucionar Aunque La forma en la que Lo estan haciendo ahorita Porque estan haciendo Un chisme de lavadero No me agrada Sobre todo Porque le estan tirando Mierda A su propio productor Que digo Santa Palomita No es el señor Porque ha tenido Ya ves que hasta Fue buscado por la Interpol Y en varios Varias veces Ha sido Pues ha investigado Por las autoridades coreanas Porque Es que mira Bueno es que tenemos Que llegar a ese punto Porque Ay tu diras Bueno Cuenta Llega el pleito Del sobrino Al tema Hace un par de semanas Nos enteramos Que Kakao Entertainment Y SM Entertainment Habian hecho Una transaccion Osea Una compraventa De acciones De un 9% De acciones Cosa Que no le parecio Al isomen Porque para empezar Nile El como accionista Mayoritario Tenia que ser consultado Porque esta prohibido Dentro de SM Entertainment Crear nuevas acciones O bonos Para los accionistas Para incrementar Su participacion Dentro de la agencia Es decir Las acciones Que ya salieron Al mercado Son las que existen Ya no se pueden hacer Más acciones Y supuestamente La Lizon Man Este 9% Que se vendio A Kakao Entertainment No Osea No debio haber pasado Es basicamente Como un Trucu tru Como que hay una Gatadota Lo que si no logro entender Es que si ese 9% Era parte De las acciones De Lizon Man O fueron acciones Completamente creadas Para favorecer A Kakao Entertainment Porque aqui Vamos a hablar Parejo Lo poco que entendemos Lo vamos a explicar Y resulta Que le venden Por unos grandes Millones de dolares Le vendieron A la Kakao Entertainment Se entera Tu tia Lizon Man Que ni siquiera Estaba en Corea Se regreso Para Corea Echo la mocha Agaro un avion Y vamos Para Corea Llego echando Pedo Tu tio Dijo Ya llego La caballota La perra La diva La potra Y a ver Cuanto vendieron Con que permiso Y como le vaya Que le vendieron El señor dijo No, 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 no Demando a SMT Ahora La propia fundadora Esta demandando A SMT Osea El que creo La agencia Esta demandando A su agencia Pero el ya no Sigue formando Parte de su De su agencia Porque sigue teniendo Parte de las acciones Ya no es Accionista mayoritario Pero tiene Parte de las acciones Te digo Tu tia no es gruta No va a vender Todo de un chingadaso Porque si no Te digo Que bueno Ahora Si nos vamos Es que como dicen El rico Entre mas tiene Mas quiere Y ya el señor Esta pudriéndose En dinero Eso si Pero Si quiere Quiere mas No te sorprenda Que por puro capricho Y para darle En la torre Al sobrino La Lizomen Vaya a crear Otra agencia No Porque ese señor También es malandro Entonces al rato Con tal de chingar Al sobrino Orale Que digo Tampoco le conviene Porque pues es su trabajo Ay quien sabe Que va a pasar ahí Te digo que esto Esta bien enredado Peor que telenovela De México Esta esto Regresando con el pedo Principal La venta de las acciones La Lizomen Demanda a SMTGV Porque dice Esta transacción Es ilícita Esta transacción No debió haber sucedido Porque se esta Violentando Las reglas de operación De SMTGV Por lo tanto El en calidad De accionista Y hasta ese momento Cuando debando Era accionista mayoritario Demanda a la agencia Y luego Dijimos Bueno Ya pasó No hermana Como dos días después Que vende 14% De sus De sus acciones Se las vendió Nada más Y nada menos Que a la High level Aquí es donde Varios No están entendiendo Porque varias Nos confundimos SMTGV Depende De Hype Porque Hype Compró Hype Esta comprando No es un acuerdo De cooperación Mutuo No es una negociación En la que vayan A colaborar No Directamente Hype Esta comprando Acciones de la agencia Por lo tanto Tiene parte importante Dentro de la agencia Cuando salió Todo este pedo Uhhh Parece que al CEO De SMTGV Le metieron un cuete Por el fundillo Porque dijo Ay no La La Hype Porque No es que traigan pique Pero dentro del mundo comercial SMTGV Con Hype Son dos Dos Emporios Que están luchando Fuertemente Por ver Quien toma la delantera Que siendo muy honestas Hay una que ya lleva Bastante ventaja Porque hay que ser honestas La SMTGV Se durmió En sus laureles Era la La chingona La perrita Y mira ahora Puro pleito Puro chingado pleito La Lizoman dice Ay les voy a dar Donde más les duele Y que vende sus acciones Cosa que no les gustó A la directiva De SMTGV Y lo primero Que dijeron es Es que la Hype Quiere monopolizar El K-pop Ella quiere monopolizar Principalmente El mercado De los lanzamientos físicos De los álbumes Cosa que no es tan descabellada Porque ahora Vamos a hacer un paréntesis Si nos damos cuenta Hype Corporation Está abarcando Mucho mercado Lo cual Para los fanáticos Vamos a ser bien honestos Para los fanáticos De Hype Corporation Esto es bueno Porque dices Claro Mi agencia A la que pertenece Mi grupo favorito Está creciendo Digo No sé ni por qué Nos emocionamos Porque a nosotros No nos van a dar Pero ni medio dólar Pues O sea nosotros ahí En la repartición De ganancias No estamos contempladas Pero el fandom Está muy contento Pero siendo muy objetivos No nos conviene ¿Por qué? Porque si una sola empresa Se queda con todo el poder Crea un monopolio Y entonces La industria El mercado Va a tener que estar Atado Y va a tener que estar Bajo esa empresa Que tenga el poder En este caso Hype Corporation El K-Pop siempre Ha estado monopolizado No vamos a hacernos brutas Y no nos vamos a hacer Las que no vemos Y no nos vamos a hacer Como dijo Shakira Ciega, sordomuda Lo que hay que estaruda No Hay que ser bien honestos Que el K-Pop Ha estado monopolizado Desde que nació Tanto por las cadenas De televisión Como por las agencias Más poderosas Que inicialmente Eran la SMTGM La YGTGM Y la JYPTGM Pero ahora Lo preocupante No solamente Del público Sino de los expertos En el K-Pop Es que se está Monopolizando En una sola etiqueta Que es Hype Corporation ¿Cuántas subsidiarias Ya tiene Hype Corporation? Ahora Yo no sé Por qué a tu tía SMTGM Le molesta Que el K-Pop Se esté monopolizando Si ella ya lo intentó hacer En su momento de gloria Adquirió varias agencias Que terminaron siendo Subsidiarias de la agencia Que no le haya funcionado Ese es otro pedo Ese es otro pedo Porque ya lo Porque el monopolio Del K-Pop Ya se ha intentado hacer Solamente que no A escalas tan globales Como lo está haciendo La Hype Porque Hype Llegó en un momento Específico De la historia Del K-Pop En un momento De crecimiento Del K-Pop En el que la agencia Aprovechó todos estos cambios Y esta evolución Tanto del mercado Como de la oferta Y creció exponencialmente Es en su momento Cuando otras agencias De K-Pop Empezaron a adquirir Varios sellos Varias otras agencias Pequeñas Para formar parte De su catálogo De subsidiarias Era la misma estrategia Era el mismo camino Que estaban siguiendo Solo que ahora Pues yo no sé Por qué a tu tía SMTGM Está muy ofendida Que hay Que van a monopolizar Claro Porque en su momento Cuando adquirió Walling Entertainment Cuando se adquirieron Otras agencias ¿Por qué no dijeron Lo mismo? Ahora SMTGM Tiene mucho negocio También muy por allá Que si mercancía Que si supermercados Que si tiendas Que si No sé cuánto Por eso te digo Que el K-Pop Monopolizado Está Solamente que ahorita El público Y los expertos Están preocupados Porque se están Monopolizando O pareciese Que va en camino De monopolizarse En un solo En una sola etiqueta Y ustedes dirán Bueno Y si se monopoliza A nosotras ¿En qué nos afectan? Si nos afecta Si nos afecta Porque al rato La oferta Va a venir Solamente De ese monopolio Ese monopolio Que logre Consolidarse Es el único Que va a tener El poder De ofertar El K-Pop Y vamos a tener Que estar sujetos Y aceptar Sus condiciones Supongamos Que en tu colonia Había varias Tienditas Había La tiendita De Doña Lupita La de Doña Mari La de La señora Este No sé Cinco tienditas Había Y de repente Llega un supermercado Cerca Y entonces El supermercado Empieza A traer A los clientes Y estas Otras cinco Tienditas Que había Pues ya no Tenían venta ¿Por qué? Porque les comió El mandado La otra tiendota El supermercado ¿Y qué sucedió? Estas otras cinco Tienditas Tuvieron que cerrar Y entonces Tu colonia Quedó monopolizada Por un supermercado Y ahora Toda la gente De la colonia Tiene que ir a comprar El supermercado Y como ya no hay competencia Como no hay Oferta De otras De otras De otras Tiendas Este supermercado Puede incrementar Los precios Puede elevar Los costos Puede elevar Los precios Como se le antoje Y entonces La gente Tiene que comprarlo Porque ya no hay Otra opción Cuando la Lizonman Vende sus acciones Se hizo todo un pedo Un cagadero Se hizo allá Y entonces Pues salieron los CEOs De que Ay no que no sé qué Y salió High Corporation A decir A ver Yo ni tengo La intención De meterme Ahí a SM Entertainment No vamos a cambiar No vamos a cambiar nada SM Entertainment Forma parte De las inversiones Que tiene High Corporation High Levels SM Entertainment Puede seguir funcionando Como una agencia independiente Nosotros no nos vamos a meter Pedos no queremos Suficientes Con los que ya tenemos Nosotras solitas Con los que ya nos creamos Entonces Hype dijo A mi ni me metan En su pedorro No señora No hay peleas Ustedes Y el sobrino Con el tío Se quieren agarrar A nosotros ni nos metan Porque justamente Te digo que Hype dijo Que ellos No tienen la intención De intervenir En los asuntos internos De SM Entertainment El CEO De SM Entertainment Que es el sobrino De Lison Man A través De dos videos En la YouTube Ya como chisme De la madre Lo te digo Es que miren Yo te voy a dar Un consejo Comadre CEO No ventiles Todo el internet Porque es una espada De dos filos Acuérdate Lo que le pasó A un matrimonio Que se divorció Hace como cuatro años Allí en Corea Que ella Agarró la Instagram Y después Todas dijimos Ya descoléctele El modem A esa señora Porque en vez De que genere empatía El público Se le está yendo encima Y lo mismo pasó En este caso El CEO de SM Entertainment Hizo dos videos Donde trató De evidenciar Los manejos De Lison Man En donde Definitivamente Dijeron que No quieren volver Al modelo Antiguo De SM Entertainment El hecho De que Lo dijo así El hecho De que Hype Haya comprado Las acciones De Lison Man Es como si Regresaran Al modelo Anticuado De SM Entertainment A las viejas Prácticas De la agencia Como si Lison Man Nunca se hubiera Ido de la agencia Eso fue Y mal El propio sobrino Es que a mi Algo no me cuadra A él Porque digo Tan mal No lo hizo La Lison Man El CEO dijo Ay no Le creo A la Hype La Hype Dice que no se va a meter Pero entre decir Y hacer Hay una gran diferencia Y yo no le creo Y usted Hasta dijo Ustedes creen Que no se va a meter Claro Poco a poco Va a imponer Sus propias Reglas de operación Porque es el accionista Mayoritario Aunque Aunque Hype Ya dijo Que no tienen La intención De nada Que incluso Tiene la intención De colaborar Con SMTM Adecuándose A la planificación De SMTM Combinada Con la planificación De Hype Corporation Para seguir Una sola directriz Porque tienen Cosas similares Ambas agencias Y van por el mismo Camino Para fortalecer El mercado Del K-Pop Pero es que aquí A mi Miren Siendo bien honesta Yo si digo Esto si usted Está monopolizando Bien feo Y no quiero decir Que únicamente Se esté monopolizando Para una agencia No Si hay varias Agencias Regreso a lo que Te dije hace rato De que hay monopolio En el K-Pop Lo hay Lo hay Tanto desde Las televisoras Como La CYM La Mnet La Kakao La Naver Todos esos son Monopolios Que controlan El mercado Del K-Pop De las telecomunicaciones Y claro Estamos sujetos A lo que ellos Digan A los canales De distribución A los precios A la oferta Ya está monopolizado Porque el K-Pop Es un negocio De agencias privadas Ahora Esto se oyó Como demasiado Socialista ¿Verdad? No Porque al final De cuentas El K-Pop Es un mercado Económico Principalmente De empresas privadas El capital es privado Lo preocupante Es que Solo un grupo De personas Poderosas Se queden Con ese poder De manejar Todo ese mercado Toda esta Masa de gente Porque no solamente Estamos hablando De dinero Estamos hablando De que se quedan Con el poder De influir En millones De fans Que pueden movilizar No estamos hablando Únicamente De que van a subir Dos dólares Cada álbum O de que No Estamos hablando De que van a tener El poder De influir En las decisiones Y de influir En el manejo De millones De fans Alrededor Del mundo Esto ya se fue Muy por la conspiración ¿Verdad? Que bárbara Me ando bien volada Ya no me den esa pastilla Me pone muy loca ¿Qué te estaba yo contando? Ah sí Que el sobrino Hizo sus videos En la YouTube Y además de todo esto Que dijo De que No cree lo dejar Y de que Todo esto parece monopolio Y así También Reveló Vario trapito sucio Sacó Todo el canasto De ropa sucia De la Lizard Man Y lo colgó así Primero Algo que nos Sorprendió a todos Es que culpó A Lizard Man De que se haya Pospuesto El lanzamiento De ESPA Porque supuestamente Cuando Lizard Man Escuchó La nueva canción Para ESPA Le mandó A hacer unos arreglos Para meter Ciertos términos De sostenibilidad De sustentabilidad Porque las ESPA Fueron elegidas Como Embajadoras De la sustentabilidad Para el cuidado Del medio ambiente Para ser más Empáticos Con las sociedades O sea Son embajadoras Y Lizard Man Quiere mandar Este mensaje A través De sus canciones Y entonces Cuando ya estaba La canción De las ESPA Mandó a hacer Unos cambios Dentro de la letra El sobrino Dijo que Él ya Escuchó los cambios Y que Mejor Él decidió Él Porque dijo Que él El CEO Decidió Mandar a posponer El lanzamiento De la ESPA Debido a los cambios Que mandó A hacer Lizard Man Como que Trató de decir Que Lizard Man Era el culpable Pero el fandom Dijo No chiquita Preciosa Ahí la que tuvo La culpa Eres tú Porque Lizard Man Nada más Mandó a hacer Cambios en la letra No dijo A ver Su canción Está Canceladísima No nada más Dijo Vamos a hacer Unos cambios Y entonces Por eso Tacharon de berrinchudo Al CEO Al sobrino Porque Ay Mandó a cambiar Mi canción Y por eso Ya la voy a cancelar Y te digo Que desde ahí El público Ya dijo En estos mismos Vídeos Dijo que Lizard Man Buscaba hacer Casinos Buscaba Ven que estaba Que Lizard Man Tenía este plan O existe este plan De crear Un Como un lugar Específico De SM Entertainment Para la diversión De los fanáticos Ya tenían El COEX Que era El edificio De SM Entertainment Pero Ahora Lizard Man Quería hacer Una ciudad Del K-Pop Y entonces El sobrino Reveló Que básicamente Esta ciudad De entretenimiento Buscaba ser Una versión Coreana De Las Vegas Basada en el K-Pop Donde hubiera Casinos Apuestas Y como que Se fue por el lado Muy tradicionalista Muy moralista Como de que Ay no eso está mal Ay Seguramente No has ido a Las Vegas Donde está el delito Donde está lo malo Luego habló Algo que si habló Bastante fuerte Fue el tema De las finanzas Y de que Supuestamente La Liz Son Men Tiene dinero En paraísos fiscales Dinero que ha salido De SM Entertainment Que fue Todo esto Lo que ha ocasionado Que SM Entertainment Haya sido investigada Haya sido investigada Por el servicio De Este El servicio De impuestos De allá De Corea Luego también dijo Básicamente dijo Que Liz Son Men Desde hace mucho tiempo Es un estorbo En la agencia Eso Mira Yo te lo voy a decir Con todas sus letras Con todos los argumentos Que dio este señor Básicamente dijo eso Que Liz Son Men Ha sido un estorbo En la agencia Desde hace Vario tiempo Debido a los negocios A las malas gestiones Supuestamente Y debido a todo esto Que quería hacer Esta ciudad del entretenimiento Con casinos Y no se que Y Mira Ahí si yo dije No No vayas No te vayas por ahí Porque Siento yo que Está utilizando Como esta parte De la moral Atacando Directamente La moral coreana Porque claro Si le dices a una persona De Corea Que tiene el pensamiento De hace varias décadas Atrás De que en el K-Pop Se van a poner casinos Y así Claro La gente se va a asustar Pero realmente Es el modelo De negocio Del entretenimiento Que reina En todos los lugares Entonces También habló Acerca de La legalización De la marihuana Porque dijo Figurate tú Hasta donde Fueron a atacar Al viejito Que Liz Son Men Es partidario De la legalización De la marihuana Cada persona Tiene sus opiniones Individuales Y apoya Sus causas Individuales Jamás Hemos visto Que Liz Son Men Lo haya externado Públicamente O que haya dicho Algo hacia el público De manera Directa O que esté incitando Al consumo No Yo que recuerden Nunca hemos visto A la Liz Son Men Diciendo A ver Vamos todos A meternos A meternos A la marihuana No Pero utilizar Estos argumentos Que no eran públicos Para deteriorar La imagen pública De alguien Ya se me hace Bastante nefasto Y bastante bajo La verdad Ya recurriendo Como al chantaje Como al berrinche Como a decir Ay Yo quiero que mi agencia No es como Ya relajes un chingo señor No No Ahora Lo está haciendo Desde la cuenta De S&Town O sea En mal Estás quedando Yo lo que pienso Es que su estrategia Era esta Hacer públicos Todos estos detallitos Todos estos trapitos Sucios del viejito Para que entonces El público Se fuera Del lado De S&T Para que La dirección De S&T Se ganara La empatía Del público Cosa que no resultó Porque al contrario La gente Se fue a favor De De Liz Son Man Y empezaron A atacar al CEO Te resultó Todo lo contrario Te salió El tiro por la culata El Liz Son Man Ahorita ya Ni ha dicho nada Y que bueno Que bueno Que bueno Que ni digan Nada más Que callado Porque al rato Esto se hace Más grande Medios de comunicación De allá de Corea Han revelado Que Kakao Y S&M Tienen un contrato Por la transacción De acciones Que hicieron Hay un contrato En el que Se estipula Que Kakao Tiene la licencia Exclusiva Para la distribución Del contenido De los grupos De S&M Que por eso Es que los Los directivos Están Bastante Alterados Con la intervención De Hype Porque Hype Al ser el accionista Mayoritario Seguramente Va a poner Restricciones No va No va a quedar Tan Ay no nos vamos a meter No Claro que se tiene que meter Va a haber cierto Grado De interferencia De Hype Hacia ese Porque hay dinero De por medio De Hype O sea no es como que Ah ya le metimos dinero Ya ya ve No La Hype Tiene que ganar Porque es negocio Y si hay que hacer cambios Hype va a solicitar Hacer los cambios Por eso Su palabra Ahora tiene mucho peso Porque es el accionista Mayoritario Entonces A mi se me hace Que por ahí va el asunto El hecho de que Hayan hecho una transacción Como No avisándole A Alison Mann Entre Kakao Y la S&M Para poderle otorgar A la Kakao La licencia exclusiva De la De la Distribución Del contenido Claro estamos hablando De un negocio Multimillonario Y que ahora venga Hype Y ese negocio Se ve amenazado Porque Hype Además de ser La accionista mayoritaria Hype Corporation Tiene su propio Método de distribución Tiene sus propias Empresas de distribución Y seguramente Ese canal de distribución Va a terminar Implementándose Dentro de S&M ¿Qué quiere decir esto? Que seguramente Vamos a ver El contenido De los grupos De S&M Dentro de Weverse Y dentro de las plataformas Que pertenecen A Hype Y ese otro Contrato De la distribución Con Kakao Pues ya no se va a llevar A cabo Y seguramente Por ahí Eso es lo que quieren Salvar Esos grandes Dineros Y es por ahí Donde surge El tema del monopolio Porque entonces Toda la oferta Del K-Pop Se está concentrando En un solo lugar Que es este Digo Lo peligroso Que el K-Pop Se vaya a volver Un monopolio De una sola De una sola De un solo Conglomerado Pues Ahorita está monopolizado En fracción Resulta Que la Sociedad De Productores De Corea Mandó una advertencia A S&M Entertainment Lo cual Pues bueno No se El público dice Que por ahí Puede haber Influencia De otra Poderosa De la Hype Porque Pareciera que La Sociedad de Productores Se está poniendo Del lado de Hype Pero bueno En parte Tiene razón Lo que dice La Sociedad de Productores Porque S&M Con todo esto Que está surgiendo No únicamente Está amenazando O sea No está Atentando Únicamente Contra Soman Y contra Hype Sino está Atentando Con todo el trabajo Que ha hecho La industria Del K-Pop Para posicionar El Hallyu A nivel internacional Porque El hecho De que una De las poderosas Del K-Pop Este Sacando todo esto Y este peleándose Con su fundador Y haya problemas En las acciones Y todo esto Pues si pone en peligro El mercado Económico Del K-Pop Y justamente Eso es lo que le manda Decir la Sociedad de Productores De Corea A la S&M Que cese Sus ataques En contra del productor Lee Son Man Porque está poniendo En peligro El trabajo De todo el Hallyu De toda la industria No únicamente Está poniendo en peligro La reputación Ni el trabajo De Lee Son Man Ni de S&M Sino están poniendo En peligro Toda la reputación Del Hallyu Por eso le mandaron A decir A S&M Que ya le baje Tres rayitas Que le baje A su ácido Úrica Que ya Se relaje Que se tome Un clonacepan Guano Tómate un río pan Para la bilis Y para las tritias De tener ulcera Allá abajo En el hundí No es cierto Que hay no llaman Te digo Ahora Por una parte Está eso Y por otra parte Vemos que Recientemente Se informó Por parte de S&M Que S&M Va a tener que pagar Aproximadamente Durante los próximos 70 años Regalías A la Liz Sonman Por todo el trabajo Que ha hecho Con los grupos Las canciones Que Live Planning Produjo Para la Agencia Y la verdad Es que ya tenía ganas De vociferárselos De esta manera La verdad es que Yo no estoy del lado De ninguna de las dos Cuando se anunció Que Hype Había comprado Las acciones De Sonman Me sorprendí muchísimo Justamente por esto Del tema del monopolio Porque no creía Que Hype Fuera a comprar Acciones de S&M Aunque ya había La iniciativa Pero no creí Que fuera a suceder ¿Saben? Porque para mí Son dos empresas Que están al mismo nivel S&M Pues está muy arriba Y Hype Está subiendo Muy rápido Y está demostrando Que tiene mucho poder Y que tiene Grandes estrategias Entonces por eso Yo más bien Se me hacía fácil Verlas como competencia Y no como Un mismo negocio ¿Quién soy yo? Si la CEO De S&M No pudo Contener a su tío Para que no lo vendiera Menos una nada caballenta Como yo Yo nada más te vengo A contar lo que está pasando Ahora Si se monopoliza El K-Pop Tampoco Digo No es algo Que yo No es algo Que nosotros Podamos Decidir O no sé No sé Ni cuál es mi postura Ya no sé qué decir No sé No sé No sé Me preocupa Sí Me preocupa Porque siento yo Que se está llevando Entre las patas La marca de S&M No la directiva actual Porque la directiva actual Cumple sus funciones Y dentro de unos 5 o 6 años Que los cambien Se acabó Y se van Y vienen otros Y hacen cambios Así Pero se están llevando Entre las patas Todo el trabajo De S&M Y sobre todo Gran parte de ese trabajo De S&M Ha sido por las estrategias Por los planes de negocio Por la innovación De Lison Man Y de todo el equipo Que trabaja Dentro de S&M Pero también El que el fandom Del K-pop Y de que S&M Tenga sus propios fandoms Es porque los grupos Y los idols Los integrantes De cada grupo Crearon empatía Con los fans Y se ganaron A los fans A través de su música Y hicieron Labor de venta Digamos Les está valiendo Todo el trabajo Que hicieron Los H.O.T Las S.E.S Que hicieron Los TVXQ Los Shingua Que hicieron Los Shiny Los Super Junior Que hicieron Las Red Velvet Las FX Que están haciendo Las S.E.S.P Los NCT Los X Ya les dijo Mis Girls Generation Lo que han hecho Con tantos A mi eso me duele Y yo Ustedes saben En este canal Se sabe que yo Fanática de generación De niñas soy Entonces a mi me duele Que todo el trabajo De mis niñas De haberse chutado Peleas innecesarias Con otros fandoms Que les hicieron Black Ocean Por un pleito De intereses Económicos Por un pleito Entre sobrino Y tío Chihuahua Siéntense Tómense un Riopan Échense un vasito De Coca-Cola Cómanse un pan Una galleta María Y ya Solucione sus pedos Son millonarias Cotos Ya ni una Que está tirada A la mil pobreza Oye Ay no Hay de ustedes Donde me desintegren A mis Girls Generation Eh Uy No ya estoy bien Emperrada Ya también empezó A temblar el ojo Oiga Hasta aquí Vamos a dejar El video del día De hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Al canal Activar la campanita De notificaciones Recuerden que yo soy Shiro Y nos vemos Hasta la próxima Video Bye bye